Alcira, isla del Júcar y llave del reino. De espaldas al río que le daría nombre, pero inevitablemente unida a él, en un abrazo eterno, de vez en cuando devastador, pero siempre fértil. Al adentrarse en el término, antes de cruzar el puente de hierro, inaugurado en diciembre de 1917 para sustituir el antiguo de San Gregorio, ya se adivina su privilegiado enclave, pero hay que pasear las calles de la antigua villa para darse cuenta de su relevancia histórica. Esta fortificación de la época islámica marcaba el perímetro de la ciudad, acariciada por los ríos Júcar y Barcheta, defendiendo a sus habitantes de las posibles invasiones y dibujando los umbrales de la vieja Al-Yasirat. Es aquí, en el corazón de la villa, donde tienen lugar parte de las manifestaciones festivas más arraigadas en nuestro pueblo y en los corazones de sus vecinos. Así, cada viernes santo, cruza sus calles la procesión del santo entierro, polofón magnífico a una semana santa, declarada fiesta de interés turístico nacional. Al compás solemne de tambores y bandas de música, desfilan en representación sacrosanta las cofradías y hermandades, reviviendo la pasión de Cristo, los cuales pueden ser admirados durante la semana en los tradicionales doseles. Manifestación artística única que, año tras año, atrae miles de visitantes alcireños y forasteros. son el cóctel que hacen de la nuestra una fiesta de interés turístico nacional. Una fiesta que, como todos los rincones de Alcira, hay que vivirla y disfrutarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!